Presentar la mejor propuesta en el tema de prevención y seguridad para los alumnos es el propósito de una reunión que sostuvieron autoridades de educación, policía civil y fuerza armada con directores de centros escolares. De la seguridad que se va a estar, o ya se está realizando en algunos centros escolares con motivo de prevenir la violencia y los hechos delictivos en estas instituciones. La reunión va orientada a eso, a obtener insumos, explicarles a los directores en qué consiste la seguridad que se va a brindar en diferentes municipios y conocer de parte de ellos también algunas sugerencias, opiniones con respecto al trabajo que está desarrollando la Fuerza Armada y la PNC para mejorar las condiciones de seguridad tanto de los estudiantes como del personal docente que labora en los centros escolares. Directores de unos 30 centros escolares llegaron a la reunión y algunos señalaron las diferentes maneras de abuso hacia los estudiantes por parte de maestros sin dejar de lado el recíproco comportamiento por parte de los alumnos. Estamos trabajando el tema de la prevención como lo es el destacamento militar número 4, la Policía Nacional Civil, PREPAS y hemos invitado a otros también que tienen y apoyan al tema de la prevención de la violencia. El objeto es un poco reflexionar sobre la violencia en las escuelas, qué ha estado pasando, qué acciones estamos realizando y así como también a través de la PNC se van a exponer reajustes a estas modalidades de atención para la prevención a la violencia porque como un poco explicaba hay una modalidad con la PNC que tiene que ver con el tema de deporte donde el policía está dentro de algunas instituciones educativas en el departamento de Morazán y trabaja temas deportivos, recreativos y de valores con los jóvenes estudiantes que es una manera de cómo la policía y los estudiantes se encuentran y para la promoción de la buena convivencia. La Fuerza Armada hace lo suyo en este esfuerzo. El comandante del destacamento militar número 4 de Morazán dice que el plan que hasta ahora han realizado es satisfactorio. Estamos apoyando a 31 centros escolar en todo el departamento y con esto pues desde la perspectiva de los directores y las evaluaciones propias que hemos desarrollado en conjunto con la Policía Nacional Civil consideramos que ha disminuido significativamente el acoso delincuencial que tenían todos estos centros tanto para ingresar como también para desarrollar las actividades propias educativas. Nuestros grupos de seguridad escolar que están conformados con la Policía Nacional SUGIL se mantienen en un contorno de un aproximado de 200 metros alrededor de cada uno de los centros escolares y con ello pues estamos evitando de que haya un foco de delincuencia que acose y que no permita desarrollar de una manera adecuada y cordial la actividad educativa. Cada mes las autoridades llegan a los centros escolares para ofrecer charlas a los estudiantes quienes participan en la actividad buscando armonizar mediante la amistad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias